si todo el 2020 llevabas esperando el evento gaming del año definitivamente no puedes perderte esta edición vamos con la intro y comenzamos hola qué tal cómo estás espero que te encuentres muy muy bien fíjate que la comunidad gamer de latinoamérica está a punto de reunirse los próximos días ya que la empresa la marca asus republic of gamers se une como socio colaborador a intel durante el evento los asistentes podrán acceder a contenidos exclusivos tendrán acercamiento a influencers de la comunidad gaming podrás participar en torneos diarios contra jugadores de siete países diferentes eligiendo entre si es go puch y que incluirán premios en diferentes categorías así como podrás conocer más sobre daniel alves actual jugador de sao paulo ffc ex jugador de fc barcelona y ex seleccionado nacional brasileiro que está involucrado en los esports y que platicará sobre su carrera trayectoria en los deportes electrónicos así como algunos tips pláticas sobre los juegos para pc favoritos y por si fuera poco este evento con duración de tres días va a incluir charlas sobre los juegos más populares del 2020 la igualdad de género en el gaming las mejores reseñas sobre las nuevas laptops de la marca asus así en el lado de experiencias podrás disfrutar de djs invitados que estarán encargados de dar un performance y programar la música para cada uno de los días podrás para poder para poder asistir en el intel gaming arena se llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre sólo tienes que registrarte así que qué esperas para adentrarte en el gaming arena by intel si te gustó esta información pues dale un súper poderoso un buen like cuéntame si estás interesado si te quieres unir si quieres participar en este gaming coméntalo aquí abajo en el cajón de los comentarios espero que te encuentres bien cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos en un próximo vídeo chao adiós